No sé qué prepara el futuro, pero sí estoy seguro que algo debe cambiar Ir por la calle sin temor, tener derecho a educación Se siente necesario, no sentirse rechazado Quiero sentirme igual, no quiero ser diferente Quiero la oportunidad, y no esperar eternamente Ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Ahora ya, Jasna, un chile nuevo se cimenta Ahora Jasna presidenta Oh, oh, oh Jasna presidenta Oh, oh, oh Ella siempre está presente Se la juega por la gente Profesora destacada Por el futuro está preocupada Jasna es mujer Y tiene sangre nativa, ella sabe lo difícil que es la vida Ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Ahora ya, Jasna, un chile nuevo se cimenta Ahora ya, Jasna, persistente, ya no tendré terror a envejecer Ya no habrá problema por donde nací, ya no será ignorada nuestra voz El futuro es ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Ahora ya, Jasna, un chile nuevo se cimenta Ahora ya, Jasna, presidenta Quiero sentirme igual No quiero ser diferente Quiero la oportunidad Que nuestra voz se escuche fuerte Ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Ahora ya, Jasna, una mujer valiente, en ella puedes confiar Presidenta